Sé que es un momento complicado, ¿qué sentimientos se le vienen ahora mismo? Muchas gracias, a seguir, a seguir, siempre de todo por el Perú. ¿Qué decirle al equipo? Que no se rindan, que sigan. Dicieron todo lo que pudieron, pero bueno, el otro equipo era más frío, más centrado. Así es el fútbol, ¿no? Sí, ahora es el fútbol. Listo. Vamos Perú. Levantarnos y seguir adelante, así es el fútbol. ¿Algún mensaje para el equipo? Levantarse y seguir adelante, así es el fútbol. Han dado todo, pero ya, pues así es, así es la vida, así nos tocó perdería, pero a muerte con Perú, estás loco, a muerte con la selección, toda la vida. Oh, para los jugadores, bueno, gracias por el esfuerzo. Jugaron bien, siempre confiamos en ellos, pero siempre confiamos en nosotros, porque somos la mejor hinchada del mundo y lo seguiremos siendo. Arriba Perú. Seguiremos siendo la mejor hinchada del mundo, pase lo que pase hasta las últimas. ¡Vamos Perú! Jugaron todo, jugaron todo, no perdimos nada y no nos arrepentimos de seguirlo, porque donde vayan, ahí estaremos. Arriba Perú. Se hizo lo que se pudo. Nada, que valió la pena todos los kilómetros que hicimos. Sí, exactamente, valió la pena. Nada, en las buenas y en las malas, así somos nosotros, peruanos, hoy nos tocó. Estamos con la selección, siempre, siempre vamos a estar cerca. Así es, y nada, a levantarnos, los peruanos nos tenemos que levantar, hoy nos tocó cagar, pero mañana ya nos levantamos, arriba Perú. El apoyo siempre va a estar ahí, a pesar de las buenas y las malas. Tenemos que seguir, vamos a levantar las cabececitas adelante, que no vamos a ayudar. No te vayas, Gareca. No te vayas, Gareca. Sigue con nosotros. Todos los peruanos vinimos de corazón a apoyarlos, lo dieron todo en la cancha, lucharon, pero Australia también fue muy fuerte para ellos. Yo pienso que el partido estuvo bien tight. Ahí, la Gareca sigue, muy bien, los chicos muy bien, su esfuerzo y todo. Para adelante nomás. Suerte, hay un ganador y un perdedor. Estamos en el próximo Mundial, gracias muchachos por todo lo que han hecho, los queremos un montón. Sí, perder un partido por finales es suerte, porque la verdad que es suerte. Y la víncula, campeón, tú eres guerrero, eso no pasa nada, cariño, un besote, te quiero mucho. Y la verdad que, bueno, Valera ya, pero primero, pues es lo que está más dolido, porque si no perdíamos ese, estamos bien. Pero, nada muchachos, perrepa pandales no es nada, nosotros hemos luchado, tanto como ellos. Era para cualquiera de los dos, pero queríamos que Perú ganara el próximo, entonces esperamos para el próximo Mundial. Siempre hay las buenas y las malas, está cuando no hay a nadie y estaré cuando no hay a nadie. Se dio hasta el último, ¿no? Se dio hasta el último, bueno, por un penal, así es el partido, pero sí seguimos apoyando. Será para el Mundial de 2026 que va a ser en México, va a ser en Estados Unidos, pero no, bueno, hay que aceptarlo. Tiene todo nuestro agradecimiento, la Liga nos trajo hasta acá, no se dio, realmente no es el resultado que esperábamos, pero agradecido por nosotros. En realidad, bueno, nosotros somos hinchas, ¿no? Y los hinchas alentamos y apoyamos a la selección al margen del resultado. Y estamos acá al margen del resultado, y nos vamos a apoyar siempre, ¿no? Es el rol del hincha. Y bueno, lamentablemente se dio el resultado ese, pero así, simplemente tenemos que dar un paso adelante y nada, poco a poco. Yo creo que al próximo Mundial, de la misma manera, somos la mejor hinchada del mundo y lo vamos a seguir haciendo. ¡Arriba, Perú! El fútbol te va a revanchas, hermano, y vamos a tener nuestra revancha.